Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores. En el medio y solo uno arriba en punta. El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente. Conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. Venga, la acción continúa de nuevo. Un balón largo buscando amplitud. Prefiere jugar en largo. Nada, no hay movimiento. Saque de puerta. Pega fuerte hacia adelante. Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí estaba él para apagar el incendio. Se hace con ella. La defensa debe replegarse. Balón en largo. No se complica. No se complica. Vuelca hacia la derecha. Balón arriba. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. Claro contacto. Y por tanto falta. La pelota salió. Y es saque lateral. Y la cuelga. Intenta despejar la pelota. Entra la bola hacia la frontera. Puede buscar el disparo. Demasiado lejos. Le tocan. Y consigue sacar un libre directo. Gran juego de toque. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. La pone arriba rápidamente. La envía al área. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Decide mandarla hacia adelante. La manda arriba. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Qué buen control! Esto huele a contraataque. Busca una buena jugada. Busca destino. Han atajado el peligro. Balón para arriba. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Quiere subir el ritmo. Decide jugar por la izquierda. Horner. La defensa estuvo muy bien. Parece saque de puerta. La mete al área. La pone en largo. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón. Ni siquiera crear ocasiones claves de gol. Ninguno de los dos equipos ha marcado. Cero a cero. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. ¡Empieza la segunda parte! La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador. Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos. ¡La juega en largo! ¡Un balón peligroso a la par que desilusionante! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Avanza por el centro! ¡Y llega a tiempo para despejar! ¡Avanza con decisión! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. ¡Y vuelta a empezar! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Consiguió el saque de banda! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡La juega arriba en largo! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Uy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡La pone en busca de un rematador! ¡Los atacantes tenían varias opciones! ¡Pero él se ha ocupado de anularlas todas! ¡Parece! ¡Menudo disparo! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! ¡Siempre tiene la vista puesta y la portería contraria! ¡Me encanta este jugador! ¡Ha visto una ocasión clara y ya está! ¡Disparad! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Balón muy largo! ¡Buscando el pase directo a la frontal del área! ¡Balón largo hacia adelante! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Balón largo hacia adelante! ¡Si yo fuera el delantero es que me pondría de los nervios! ¡Es que no llega un solo balón arriba! ¡La calidad de los pases tiene que mejorar mucho! ¡La oportunidad de ganar! ¡El portero se aumenta! ¡Pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Ahora no se les puede escapar! ¡Ya no tienen excusa! ¡Han marcado en el mejor momento! ¡Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque! ¡Contragolpe perfecto! ¡Muchas gracias! Hay cambio aprovechando que el balón ha salido Parece que el entrenador la verdad busca muchos más recursos ofensivos ¡Se estrena el electrónico muy pronto! Alguna cosa les ha costado pero se lo han merecido La duda es saber si serán capaces de conservar la ventaja ¡No se iba a mover de ahí! ¡Balón para arriba! ¡La juega en largo! ¡La pone desde lejos! ¡Balón arriba! ¡La devuelve hacia la medular! ¡Tiene un disparo claro! ¡Y lo intenta ahora! ¡Podría haber supuesto el 2-0! ¡Ha partido justo cuando va a faltar ciego! ¡Encargar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva! ¡Quedan solo unos instantes! ¡No hay tiempo para mucho más! ¡La ha golpeado en largo! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Y aparece para despejarla! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! ¡Han ganado por la mínima! ¡Y se lo deben principalmente a la defensa! ¡Y ha estado insuperable! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Este partido deja una cosa clara Si tienes jugadores para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante saber atacar por el centro Con jugadores rápidos, hábiles Y eso ha sido la victoria Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad, Julio? Mil gracias, Carlos